Hago todo por dejar pasar el tiempo, me haces falta, estoy sin ti Ángel bueno, amor perfecto en mi pecho, sin tu amor no se vivir Ve que estoy soñando cada día sin saber, que me escapaste sin querer Cada minuto es mucho tiempo sin tu amor, sin tu amor Los segundos van pasando lentamente, ya no puedo estar así Hasta cuando seguí amando tanto, sin tu amor no se vivir Ve que en tus brazos este amor es la canción, que ya no puedo controlar Cada minuto es mucho tiempo sin tu amor, sin tu amor No creo poderme acostumbrar, sin tus caricias, sin tu piel, sin tu mirada, sin tu ser Sin tu calor amor, sin tu amor, ven y completa esta ilusión Haz que mi vida tenga razón, ya no me importa lo que haré Si vuelves a mi, si vuelves a mi, yo me entregaré Estoy soñando cada día sin saber, que me escapaste sin querer Cada minuto es mucho tiempo sin tu amor, sin tu amor No creo poder, me acostumbrar Sin tus caricias, sin tus caricias, sin tu piel, sin tu mirada, sin tu ser Sin tu calor amor, sin tu amor, ven y completa esta ilusión Haz que mi vida tenga razón, ya no me importa lo que haré Si vuelves a mi, yo me entregaré Estoy soñando cada día, cada noche sin tu amor No puedo más, no puedo más Te necesito cerca de mi corazón Vuelve a mi, mi corazón, mi corazón, mi corazón No puedo más sin tu amor